Sin ánimo de autoimputación, cabe recordar que en este trayecto hacia el Mundial España le ganó a Bélgica en Bruselas y a Francia en París por idéntico resultado, 0-2, y con idéntica solvencia. Hoy se espera, en la semifinal de San Petersburgo, a 8 belgas y 5 franceses que fueron titulares en aquellas dos tardes de vino y rosas. Estamos, pues, ante dos selecciones que han hecho camino al andar, posiblemente con una hoja de ruta parecida. No son dos equipos excesivamente territoriales, 52-53% de posesión frente al 70% de la roja, ni se entretienen demasiado con la pelota, 528-574 pases por partido frente a los casi 890 de España, pero resultan descomunales al espacio. Especialmente Bélgica, que suma 82 contragolpes, 20 más que Francia, y casi ha firmado 5 de sus 14 goles, máxima anotadora. Solo Brasil ha tirado más, pero Courtois, 19 paradas, 9 cruciales, trabajó más que Lloris, Bélgica recuerda a la España de 2010. Su mejor generación en 30 años llega en su punto justo de maduración. Asar, De Bruyne y Mertens se metieron entre los 30 de la última lista del Balón de Oro, también tres de los franceses que están aquí, Kanté, Mbappé y Griezmann, y a Lukaku le coge la cita con 25 años y ya 73 partidos con su selección. El talento sin trabajo no llega a ninguna parte, dijo Roberto Martínez, el español que los dirige, cuando tomó el equipo. Ahora el talento trabaja. El equipo, con 11 jugadores de la Premier, lleva 24 partidos invicto y lo ha ganado todo en el Mundial volviéndose cada vez más precavido. En el viaje se ha caído Mertens de su cliente y ha aparecido Felleni, un jugador más regresivo. Eso ha adelantado 10 metros la posición de De Bruyne como 9 de pega, la fórmula funcionó ante Brasil. Hoy faltará Menier, sancionado, y se abrirá de nuevo a la puerta a Carrasco. El liderazgo de Deschamps de Francia es el futuro. Solo 8 de los 23 convocados por Deschamps supera los 25 años y se aventura un largo reinado en torno a Mbappé, 19 años, y Griezmann, 27. Sobre la marcha le han ayudado dos laterales sorpresa, Pavard y Lukas, ambos de 22 años, y el retoque de quitar a Demelé para colocar a Giroud, un 9-boya para liberar al propio Mbappé y a Griezmann. Deschamps, el seleccionador francés con más partidos, 81, ha puesto el punto de autoridad que muchas veces arruinó el talento francés. Excluyó hace tiempo a Rezema y ahora a Rabiot, sustituyó a Griezmann con 1-1 ante Australia, tiene que hacer más, y le bajó los humos a Mbappé tras su exhibición ante Argentina. Hoy recupera a Matu Ili, cumplida su sanción, en un partido de Ironman, con Asar adornando la convención de superatletas.